¡Hola a todos! Sean bienvenidos a esta cápsula de Medigel University. En esta ocasión vamos a hablar sobre la vacuna BCG, que es la única vacuna disponible contra la tuberculosis. También se conoce como el vacilo de Calmet-Guerring y se va a tratar de un vacilo vivo atenuado de Mycobacterium bovis. ¿A quién se le debe aplicar? A todos los recién nacidos o niños y hasta 14 años de edad. No se debe aplicar en embarazadas, recién nacidos que pesen menos de 2 kg, personas con inmunosupresión o aquellas que presenten una fiebre mayor de 38.5 grados centígrados. ¿Cómo vamos a aplicar la vacuna? Pues se va a aplicar por dosis única de 0.1 mililitros a los recién nacidos por vía intradérmica en el bracito derecho. Esto va a ocasionar una de 90% de los casos. Los efectos adversos son muy raros, pero uno que tenemos que tener muy en cuenta va a ser la linfadenitis regional. Esta se va a dar de manera autolimitada, por lo cual vamos a tener solo una conducta expectante. Ahora bien, ¿por qué se debe aplicar la vacuna? Pues es una medida de prevención primaria fundamental para prevenir las formas graves de la tuberculosis. Estamos hablando de la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. La vacuna tiene una eficacia para prevenirlas del 75 al 86%, lo cual lo hace con gran efectividad. Es muy importante que recordemos que esta vacuna no va a prevenir la infección primaria ni la reactivación de la infección pulmonar latente. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que si no se aplicó la vacuna y se tienen pruebas negativas PPD, que es la prueba del derivado proteico purificado de tuberculina, o del interferón gamma, que es la IGRA, vamos a hacer recomiendas de aplicación en especial si tienen factores de riesgo, por ejemplo, que vivan en una zona con mucha prevalencia de tuberculosis o pertenezcan al sector salud. Y recordemos que no va a ser necesaria su revacunación. Eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente cápsula.